Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traemos la segunda parte de la primer misión de mafia que tuvieron los Sky. Y como todos saben, los jefes lo cagaron. No se olviden de dejar su me gusta y su comentario abajo que vamos a estar leyéndolos en stream. Así que pónganse cómodos y disfruten. Yo voy a aceptar que tendría que haber preguntado más y no ser tan confiazudo, ¿ok? Pero Titi voy a aceptar todos tus errores. ¿Cuáles fueron todos mis errores? No te bajaste los 7, te tendrías que haber bajado los 7 y no te los bajaste, amigo. Entonces, caímos por tu culpa. Me bajé a 2 nomás, perdón. Te tendrías que haber bajado a 7. Vos cállate la boca, Enzo. No te los bajaste a 7. Sí, Titi es un pendejo. Todo es culpa de Titi, hermano. Todo es culpa de Titi. Entonces, Titi. Enzo, estás en un cumple desde el día 1. No sabes qué pasa en el barrio desde el día 1. Ok, Titi, pedile perdón a todos por no bajarte a todos los rojitos, por favor. Flaco, te voy a tirar desde el inicio. No es culpa, hijos de puta, ¿eh? Las cosas estuvieron mal planteadas desde un inicio. Espero hablar con esta gente pronto. ¿Por qué no lo bloqueas? Te traicionaron, güey. Tito, te prometieron que nos iban a dar una mano. Y fíjate cómo terminamos todo. Perdimos, ¿cuántas plazas perdimos? De eso quiero hablar, amigo. De eso quiero hablar. Es mejor hablar las cosas. Tal vez fue una confusión, ¿ok? Una pequeña confusión que casi nos cuesta la muerte. Y sí, porque Titi no se bajó a 7. ¿O no, Enzo? ¿Cuánto perdimos, Enzo? ¿Cuántas pistolas de clavos perdimos? 24, 24.000 perdimos. A ver, ¿aceptás un trabajo sin conocer a la gente y sin un pago de por medio anterior? Decilo, dale. Yo tengo la culpa, yo tengo la culpa. Genial. ¿Ves? ¿Ves? Nos entendemos todos. Entonces, muchachos. A partir de ahora, Enzo y Titi van a pensar en lo que hicieron y vamos a tratar de mejorar para la próxima vez, ¿ok? Para mí el problema no fue el trabajo, fue Titi. Entonces. Videla era más suave, ¿eh? No, no. No, no. No, ahora no soy yo, ¿eh? Ahora no soy yo, no me jodan. Silencio, silencio. Lo quieren secuestrar a... Oh, lo quieren secuestrar a Lady y los rojos. Vámonos. Lo quieren secuestrar a Lady y los rojos. Pero no tenemos nada, no tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Vate. Vate, amigo. Chocamos auto. Vamos, vamos. ¿Y cómo está, Eddie, negros? ¿Todo bien? No, no. Mejorando, supongo. Me parece nada bravo. Sí, 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 está bien. No se preocupa. Sí, sí, está bien. Está fuera. El osito dice que está bien. ¿Ustedes son compañeros, amigos? Familiares. ¿Cómo se llama el muchacho? Eddie, le puedo decir. Eddie, Eddie. Vamos, arriba, arriba. Eddie, Eddie. Dile, dile, ¿tú no eres en peligro? ¿Tú no eres en peligro? Tranquila, Eddie, no te preocupes. No te preocupes. Uy, me están hablando un segundo. Ya vengo. Sí, Dwayne, decime, ¿qué pasó? Tenemos los dos camiones, papi. ¿Tienen los dos camiones? Sí. ¿Y tienen a esa gente de mierda ahí? Sí, la tenemos toda arrodillada. Uf. ¿Podemos ir? No, espérate. Nosotros le vamos a quitar las llaves a ver si está ahí. Espérate. Por favor, cuando estén de rodillas, decime. Quiero ir a hablar con ellos. Pasamos, Ubi. ¿Están ahí? Espérate, espérate. Dame un segundo, dame un segundo. Ok. Para hablar con los míos, espérate. Habla, habla con los tuyos. Chicos, vámonos. Levanten a Eddie como puedan, chicos, y vamos. Eddie, ¿estás bien? ¿Qué pasó, hermanito? Lo que me acuerdo, más o menos, yo estaba, bueno, estaba corriendo para el confiscado, para buscar mi vehículo. Salto un puente y cuando estoy, más o menos, llegando, la quedo. Tienen los médicos y me llevo al hospital. Y cuando yo estaba yendo para, corriendo para el confiscado de nuevo, llegan los autos y me suben su auto y me metieron en esa calle cuando se pasó el auto. Escúchame, cabeza, para la próxima. Trata de pedir un número o algo y llamar a alguno de nosotros. Oye, ¿se verá algo de arriba de la vía? Eh, podemos intentar tomar un edificio alto, ¿no? Uh, miren, miren, vengan, vengan, vengan. Acá, 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 acá. Escuchen, escuchen. Eh, Eddie tiene una ganzúa, ¿ok? Aprovechamos que la policía está, nos acercamos al lugar y tratamos de robar los camiones. ¿Listos? Va. Ok. Si ven arma de fuego, corren. No quiero ningún héroe. Pero puede estar la gente ahí, ¿eh? Y los está siguiendo la policía. Vamos a ver, justamente, vamos a ver. Escuchen, la policía está siguiendo a los rojos aliados, no a los enemigos. Los enemigos pueden estar ahí en su base. Ah, amigo, yo estoy yendo a pata y vos pasás con el auto, boludo. Estamos todos a pata. No están los camiones. Sorpresa a la concha de tu madre, boludo. No están los camiones. Ah, están los camiones, están los camiones, están los camiones. Vamos, Eddie, vamos, Eddie. Me alejé, me alejé. Bien, muchachos, bien, mierda, bien. No hagan ruido, no hagan ruido. Suban, suban, suban. ¿En dónde están ustedes, muchachos? Suban, 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 suban. Ey, nos llevamos los camiones, ¿ok? Esa ocupan a la gente. Pequena interrupción para consultarles si les gusta cómo se ve el juego. Esto lo logré gracias a los chicos de MZ Gaming que me dejaron la PC de esta manera. Optimizando los componentes y realizando una correcta instalación de los mismos. Agregando el Quan V como modo gráfico. Así que si querés tener la PC como yo, te dejo el Instagram de ellos en la descripción que me dieron una mano muy grande, chicos. A seguir disfrutando del video. ¿Puedo ir para dónde? Andando, andando. Ay, salieron, salieron. Déjame subir. Mami, bájate, bájate ya mismo, bájate ya mismo. ¿A dónde van? ¡Eso, eso! Por si acaso. No, agarraron a Titi. Me corren, me corren. No, pero... ¡Venga, venga, venga! ¿En dónde, en dónde, en dónde? ¡Titi, corrí! Me rindo, me rindo. ¡Tenemos uno, tenemos! Tengo el carnet, ¿y dónde estás? ¡Qué paja, mía! Quieto, quieto. Listo. ¿Me vas a decir lo que es la radio que tienes o el número de algún de tu gente? Sencillo, sin complicarnos. Ya si no, pues vas a salir embuscando a Doris. Fúrate y pasa lo que es el contacto. La radio. ¡Hasta la vista, negros de mierda! ¡Nasci! Cuando todos guardaron los mates, dije, soy yo, amigo. Sin puerta del auto, nada, amigo. Prendido. No, no, no. Me tiembla la mano, chat. ¡Nasci! Bien, bien, bien. Voy a ir al comisario, voy a ir al comisario, chat. ¿Oficial? ¡Uy, es usted! ¿Es usted? No. ¡Sí! ¡Sí! ¡No sabe lo feliz que estoy de verlo! ¡No sabe lo feliz que estoy de verlo, oficial! Tranquilo, tranquilo, respire. Venga, adentro, venga, adentro, por favor. Necesito su teléfono, por favor. ¿Por qué? Perdí el mío. Que te pasen. Ah, ok. Dímelo, dímelo. Estoy de la comisaría, amigo. ¿Me pasan a buscar? ¿Me escapé? Ahora mismo no puedo. Tengo que salvar a Isabel. La agarraron. ¿Cómo que la agarraron? ¿Quién la agarró? La agarraron, la agarraron. Quieren que para que la dejen libre regresemos los camiones. Los camiones, sí. Bueno, chao. ¿Sí? ¿De qué se escapó usted? Yo me escapé de la discoteca porque me pidieron documento y no tenía documento. Le pegué al guardia una piña y me fui corriendo. Me agarraron los guardias, me empezaron a pegar, les pegué a ellos de vuelta y me escapé. Andate, porque ya me confiaste cinco delitos. Listo, listo, listo. Estamos. No, amor, cuídate. ¿Eddie? Escúchame, ¿verdad que robamos dos camiones, verdad? Sí, ¿qué pasó? ¿Robamos dos camiones? No, no estoy con nadie aquí. Escúchame, hay que hacer esto. O sea, le damos solamente un camión, le decimos que el otro no lo tenemos, que solamente sacamos un camión y nos quedamos con uno porque demás que tienen cosas importantes atrás, arma, droga o algo. Y claro, un camión por una vida. Hermano, es que ¿por qué, hermano? Se quedaron ahí, son unos... Yo me escapé, hermano. Yo me fui a la bosta, yo me escapé. ¿Cómo le agarraron a Abela? Hermano, es que no sé, no sé. Yo agarré el camión, me fui al pingo. Está cargado, hermano. Está pesado. Ok. Negro, ¿son ustedes? ¿También? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Adiviná de quién es este auto. ¿De quién, hermano? De los que le entraron recién ustedes, boludo. Adiviná de quién es este auto. ¿De ellos también? Adiviná de quién es este auto. De ellos, sí, sí. Mira, pero están todos bien. Los camiones los agarraron. Robamos los dos camiones, pero agarraron a Abela. ¿La agarraron a Abela? Sí, entonces, de nuevo. Entonces estamos negociando con eso, pero bueno, suerte, suerte, chicos. Ok, por favor, pasen todos, no hagan ninguna tontería, sáquense las gorras y quédense callados. Gracias. Hola, bro. ¿Qué onda, titán? Vamos a los pendejitos. La madre tuya. Cortaron de vuelta las comunicaciones. ¿Cómo es que tardan tanto? Para traer un maldito blindado, loco. Mínimo, lo fueron a llevar a su bendita casa y lo trajeron pa'l culo. Es un coño, otro tipo, loco. El otro blindado, rápido. ¿Dónde mierda está? Yo acabo de llegar, hermano. ¿Me vas a llegar? ¿Dónde diablos viven en Narnia? No, estoy en la radio. Estoy iniendo, estoy iniendo. Espera, espera. Entonces estos tipos están diciendo que el camión era de ellos y no tiene... ¡Eh! Dije que nadie habla, chicos. Me están jodiendo. Ay, Dios mío. Escuchen y cierren la boca. Nadie dijo nada. ¡Cállate la boca! Nadie dijo nada, flaco. Estoy hablando, por lo que dijiste. Tú sácate la bandana azul que te voy a pegar un tiro. Sácate esa bandana de mierda. Tranquila, tranquila. Payaso. A ver, cuarteto de imbéciles. Deja que se estacione este imbécil. Ah, pa'lante, pa'lante. Pero este pe... Nada, loco, nada. Mételo, mételo. Mátalo a tanzo por el animal. Qué divertido va a ser esto. Ah, pero qué pendeja, qué sordo. Todos van a hacer una filita y van a subir a mi techo. Y el que responda mal las preguntas va a saltar hacia abajo. A ver. Primero que nada van a ir diciendo su nombre. Desde derecha a izquierda. Bueno, aquí mi querido amigo Hito no pudo responder bien y dijo que ustedes vinieron a tomar lo que supuestamente le robamos. Pero si ya te gané el supuesto trabajito. Lo gané yo. ¿Por qué vienes a buscar? No vinimos a buscar eso. ¿Qué viniste a buscar? A mi compañero... Bueno, ahora no se encuentra que supuestamente lo encontraron ustedes, lo balearon, lo lastimaron y lo dejaron tirado en un callejón. ¿Puede ser? Primero que nada, te voy a dar ahí una sorpresita que te vas a quedar frío. ¿Sabes quiénes tenían a tu amiguito ahí? Todo balanceado, como lo dices tú. Tus otros amiguitos rojos. Los que te dijeron dónde vivo. ¿Qué te parece eso? Ilógico. ¿Por qué ilógico? A ver. Porque como vos decís, son nuestros amigos confían tanto que deberían estar aquí salvándoles. Pero no están. No, no. Somos grupos diferentes. ¿Sabes por qué? Claro. Ellos su negocio, nosotros nuestro. No me importa. Realmente no venimos a hablar de ellas. Mira, porque me robaron dos blindados y me hicieron perder 35 minutos, o tienen dos alternativas. O me pagan 25 mil dólares, o uno de ustedes salta para abajo. No me importa si quedan medio muerto, medio vivo, medio... Ustedes deciden. La guitarra. Ok. Perfecto. Y mira, si esto vuelve a pasar, te aseguro que ya no va a ser dinero, va a ser vidas. Le vas a pasar muy mal. Muy, muy mal. ¿Entendido todos? Va. Sí. Tardaron demasiado tiempo. ¿Sabes qué? Aquí con nuestra querida amiga Isabela, estoy a punta de matarla en su taller. Ahora, bajen todos. Vamos, muchachos. Y si quiero que se larguen, yo los voy a buscar para que me paguen mi dinero. Hay que ver cómo hacerle frente a esta gente, ¿eh? Hay que ver cómo hacerle frente a esta gente.